¡Vámonos sin permiso, bebé! ¡Sí, amén, sí, bebé! ¡Ay, lo lamento, ay, en la carretera! 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 ¡Pero, que querés! ¡Pero, que rumba! ¡Ay, lo lamento, ay, lo lamento! ¡Ay, lo lamento, ay, lo lamento, ay, en la carretera! ¡Uy! ¡Chula, chula! Bueno, Wendy ¡Vamos, Vargas! ¡Bailo Estrías! ¡David! ¡Vamos, Vargas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que están gozando! ¡Con tu mano arriba, con tu mano arriba, con tu mano arriba! ¡Man arriba, marrima, 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 marrima! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!